Pues un hombre resultó muerto y otro herido de bala a manos de un empleado de un negocio de prendas cuando intentaban realizar un atraco. La tragedia se produce a menos de 48 horas del gobierno haber enviado a los militares a las calles a acompañar a la policía para prevenir la delincuencia. El incidente se registró en el kilómetro 10 de la avenida Independencia. Allí se encuentra nuestro compañero Wilkin de la Cruz en vivo también con todos los detalles. Buenas noches Wilkin, adelante. Muchísimas gracias Ginette, muy buenas noches. Alrededor de las 5 de la tarde se produjo el incidente registrado en esta joyería identificada como Deep Gold, en la cual una persona resultó muerta y otra herida, de acuerdo a informaciones que han ofrecido algunos de los vecinos residentes en esta demarcación. Dijeron que tan pronto escucharon varios impactos de bala, se acercaron a la misma y una de las personas cayó en el interior de este negocio. Supuestamente a mano de uno de los empleados del mismo, agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, llegaron al lugar e hicieron un levantamiento. El cadáver hace unos instantes fue recogido por el Instituto Nacional de Ciencia Forense para continuar haciendo la investigación del lugar. Mientras tanto, que la otra persona está detenida. Cabe destacar también que este incidente se produce menos de 48 horas después de que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció un patrullaje mixto por parte de agentes de la Policía Nacional y también miembros de las Fuerzas Armadas, precisamente para controlar los niveles de delincuencia y de criminalidad que se viven en el país en estos momentos. Algunas de las personas que han sido entrevistadas previo o después de este incidente dijeron que esta es una zona tranquila, pero en los últimos tiempos ha estado muy movida. De hecho, ese mismo negocio, Deep Gold, fue asaltado en enero de este mismo año, por lo que ya las autoridades tenían, o más bien los dueños de él, estaban sospechosos y desde que veían personas de extraña sospecha, anunciaban a las autoridades. Vamos a escuchar lo que más temprano dijeron tanto el vocero de la Policía Nacional como personas consultadas sobre el operativo anunciado por el gobierno. Hasta el momento los resultados que podemos exhibir son muy positivos. Una respuesta muy, muy esperanzadora por parte de la población al ver la integración de la Policía Nacional y nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas. Que a los delincuentes, según ellos le dan para abajo a la gente seria para que estén lo que tienen, también que se le dé para abajo a ellos. Cuando usted saca y tira a la calle la guardia en sentido general, es decir, ya sean de la Armada, ya sean de la Fuerza Aérea o del Ejército Nacional, usted se está poniendo al margen de la Constitución. Ellos pueden tirar el Palacio entero a la calle y no van a resolver nada. Y lo veremos que va a ser así. Esto es difícil que lo arregle la policía, porque es que hay muchos policías honestos y hay muchos que no son honestos. Este incidente se produjo precisamente al frente de una guardería infantil cuyos padres de los niños aún están impactados por esta tragedia. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos más detalles de esta tragedia. Ginette, regresamos al estudio. Gracias por ver el video.